Hola, buenas tardes. Hoy es el día 24 de octubre del año 2018. Estamos en un cultivo de calabacín, variedad caso, aquí en Almería. Un cultivo que fue trasplantado a finales de julio y lleva ya dos meses cortando. Y como vemos, la planta está muy regulada, muy equilibrada. Los frutos son de buena calidad y podemos ver la cantidad de cortes que lleva ya hechos en el tronco. Es muy destacado ver el tronco de abajo arriba como ha cortado ya muchos frutos y sigue cuajando de modo correcto y adecuado. El agricultor como medida para cuajado utiliza extra cuaje calabacín asociado al porro. Y Vía Radicular está apoyando con un procuaje radicular para conseguir una continua aparición y formación de frutos de buen tamaño y de buena calidad, muy rectos y bien llenados. El procuaje a 15 litros hectáreas. Y este es el resultado de nuestra biotronología en cultivo de calabacín aquí en Almería. Gracias y buenas tardes desde este resultado magnífico de este extra cuaje calabacín y procuaje radicular.